Hola mis amores, bienvenidos otra vez a mi canal Hoy les traigo un maquillaje usando la nueva paleta de Too Faced Chocolate Gold Así se ve esta paletita Esta paleta salió hace como dos semanas Y yo esta paleta cuando fui a la tienda de Sephora lo vi Y vi todos los colores y chicas lo vi Es tan hermoso todas estas sombras que traen Esta paleta como les digo es de la marca Too Faced Y salió, no tiene mucho que salió También ha salido, han sacado otras dos paletas Pero este es el que me gustó más Y como les digo este se llama Chocolate Gold Y aquí trae todas las sombras que trae la paleta adentro Como ven como siempre todas estas las paletas de Too Faced Que Chocolate Bars traen 16 sombras Y este es diferente que los otros Yo tengo la paleta Chocolate Bon Bon Pero este lo hicieron más diferente como ven aquí Esto dorado que se ve que se está como derritiendo Se me hizo tan hermoso Como ven se ve como chocolate Y luego cuando lo abres Es diferente porque ya todo esto es el espejo aquí Entonces es mejor como si estás como si estamos viajando O no tenemos un espejo Este espejo es grande como ven Y aquí están todas las sombras Que son tan hermosos chicas Y como les digo trae 16 sombras Trae como ven este es el que les voy a estar enseñando hoy Esta sombra Y como les digo chicas Trae 16 sombras Trae este que el dorado Y trae verdes, morados Y también trae sombras de transición Entonces esta paleta No tenemos que usar otra paleta Aquí trae todas las sombras que vayamos a necesitar Y les voy a estar haciendo swatch Nomás unas sombras Porque de por sí les voy a estar haciendo este maquillaje Vamos a... El día de hoy no usé este verde No voy a estar usando el verde Entonces les voy a enseñar Y así se ve el verdecito En sí me encantó como pigmentan Todas estas sombras Eran súper pigmentadas Como ven Y este es el dorado Que es la estrella de esta paleta Y... A ver este Que es el moradito Que es súper hermoso el color Y así se ve Y voy a estar probando este Como ven chicas Súper pigmentado Hermoso esta sombra Lo veo perfecto Como ya para Que Ya Va a venir el tiempo de invierno Se usan muchos de estas sombras También los dorados Los verdes Para Para el tiempo de navidad Y sí chicas Comento Estas son todas las sombras Todos se ven tan hermosos Me llamó la atención mucho esta paleta Porque Tiene No nomás es un color Tiene Diferentes colores Y La mayoría de estos Tienen Son shimmery Tienen brillito Pero también aquí trae Para transición Y sí chicas Así se ve Esta paleta Cuesta 49 dólares Y yo lo compré En la tienda De Sephora Pero 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 en sí Trae 16 sombras Trae muchas sombras De estas paletas Pienso yo que vale la pena Comprar Las paletas Como este De Chocolate De Too Faced Y sí chicas Eso es todo De la paleta Y también Como siempre Trae Estos Papelitos Para Como darte ideas Y te va diciendo Cuáles sombras Aplicar Como ven Y esta es la otra sombra Este es el dorado Bueno mis chicas Por fin vamos a estar Empezando Como siempre Voy a estar Empezando con mi prebase Y aplicándolo En todo el párpado Para alistar El ojo Para las sombras Que vamos a aplicar Y la primera sombra Que voy a estar agarrando Se llama Rolling in Dough Y voy a estar usando Esta sombra Para cerrar Todo el párpado Luego voy a estar Continuando Con la sombra So Bougie Que para mi Es una sombra Perfecta De transición Como ven Lo estoy aplicando En toda la cuenca Y lo estoy Difuminando bien Y chicas Estos nombres De esta paleta Me encantan Chicas Se me hacen bien Bonitos Todos estos nombres Y lo voy a estar Difuminando bien Voy a continuar Con Coco Truffle Que es Una sombra Marrón Es mucho más Oscuro Como ven Y esto Lo voy a estar Aplicando Más debajo De la primera sombra Que aplicamos De transición Y esto Y esto es Para darle Definición A nuestros Ojitos Y que Y darle Dimensión Para que se vean Mucho más Bonitas Las sombras Que se vean Bien difuminados Y luego Y luego Voy a estar Agarrando Un corrector Pueden usar Cualquier Corrector Que quieran Chicas Y esto Nomás Me gusta Hacer Esto Esto Para Lo aplico En el párpado Para que Resalte La sombra Que vayamos A aplicar Y se vea Mucho más Bonito Y chicas Finalmente Voy a estar Aplicando La sombra Chocolate Que es Una sombra Dorado Tan hermoso Chicas Me encantó Tanto Ver esta sombra Y luego Aplicarlo Chicas Cuando lo aplique Era super Pigmentado Como Ven chicas A toquecitos Lo estuve Aplicando Y pigmentaba Muy bien Chicas Y esto Lo voy a estar Aplicando Como ven Todo el párpado Lo aplique Luego Mis chicas Voy a estar Aplicando Esta sombra Negra Que se llama Decadent Y como ven Lo voy a estar Aplicando En la forma De V Con esta brochita Que es De Eco Tools Y me encanta Mucho chicas Porque Difumina Las sombras Especialmente Sombras Así como Negros Que son Bien Oscuros Los difumina Bien Y luego Lo voy a estar Difuminando Esta sombra Negrita Con cuidado Chicas Para que Tampoco Se suba Se suba Se suba Mucho Esta sombra Porque Si se Sube Mucho No se Va a Ver Bien Pero Lo estoy Difuminando En la forma De V Con cuidado Y luego Chicas Le voy a estar Van a ver Que le voy a estar Aplicando Un poquito Más De negro Pero Con cuidado Poco a poco Le voy a estar Aplicando El negrito Para que No se me vaya A complicar Tanto Y se haga Más fácil Difuminarlo Y luego Chicas Aplique mi Delineador Y lo voy a estar Aplicando También En la línea De agua Y como Saben A mi Se me hace Difícil Aplicar Las pestañitas En cámara Por eso Es que Lo voy a hacer Así Y ahorita Regreso Bueno Mis chicas Como ven Así quedó El maquillaje Absolutamente Me gustó Todas las sombras Que usé De esta paleta Pigmentaron Súper bien Y eran tan hermosos Como ven Este dorado Es súper hermoso Y espero Les haya gustado Este video No se olviden De darme Manitas arriba Suscribirse A mi canal Y nos vemos Hasta la próxima